Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el sábado quinta semana tiempo ordinario ciclo C. En el primer libro de Reyes, hoy terminamos con nubarrones oscuros sobre la casa de David y Salomón. El pecado gravísimo de idolatría de Jeroboam. Al sisma político le sigue el sisma religioso. Es una jugada astuta la de Jeroboam, el rey del norte. Si permite que sus súbditos sigan yendo cada año a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, que está en el sur, nunca se consolidará la unidad de su pueblo. El poder político tiene la tentación de servirse de la religión para sus fines. Siempre ha sido así. Y como han pagado los templos, luego pueden mandar callar a los profetas o a los sacerdotes. Jeroboam construye en los antiguos santuarios de Betel y Dan dos becerros de oro que querían representar a Yahvé. Este es tu Dios el que te sacó de Egipto, pero que luego derivaron en idolatría. Establece fiestas y sacrificios, pero lo que es peor es que nombrarás sacerdotes tomados del pueblo sin que pertenezcan a la tribu de Leví. Estamos avisados de que el pecado nos lleva a la destrucción. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Pero no hacemos caso, porque los ídolos son agradables y nos volvemos ciegos. Tendemos a elegir lo más fácil, lo que satisface a nuestros gustos. Nosotros no vemos desde los ojos de la fe, sino con los humanos. Luego nos quejamos de las consecuencias o de que la comunidad no va bien y la sociedad o la iglesia van decayendo y nosotros mismos nos sentimos más débiles. Pero no escarmentamos. ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir de haber iniciado aquel camino que no era el de Dios? Pero nos dejamos seducir por los dioses falsos de este mundo y los altares que nos ofrece el mundo de hoy. Tenemos que estar corrigiendo siempre, a la luz de la palabra que nos amonesta y nos enseña, nuestra tendencia a la idolatría. Hemos pecado con nuestros padres. Recordemos que siempre la idolatría lleva al desorden afectivo y sexual. En el Evangelio de Marcos 8, 1, 10, se cuenta la multiplicación de los panes por parte de Jesús. Sucede en territorio pagano, la de Cápolis. Jesús se presenta como Mesías para todos, judíos y no judíos. Lo importante es que Jesús, compadecido de la muchedumbre que le sigue para escuchar su palabra, sin acordarse ni de comer, provee con un milagro para que coman todos. Con siete panes y unos peces, da de comer a cuatro mil personas y sobran siete cestos de fragmentos de comida. La iglesia hemos recibido el encargo de anunciar la palabra y dar de comer, ser serviciales, consentir un mundo más justo. Aprendamos de Jesús su buen corazón, su misericordia ante las situaciones en que vemos a todo el mundo. Por pobres o alejados que nos parezcan las personas, Jesús nos enseña a atenderlas y dedicarles nuestro tiempo. Hay multiplicaciones de panes y de paz y de esperanza y de cultura y bienestar, que no necesitan poder milagroso, sino un buen corazón, semejante al de Cristo, para hacer el bien. La salvación o la liberación que Jesús nos ha encargado que repartamos por el mundo es espiritual y corporal. La totalidad de la persona humana es destinataria del reino de Jesús que ahora anuncia y realiza a la comunidad cristiana con el pan espiritual de su predicación y sus sacramentos, con el pan material de todas las obras de asistencia y atención que realiza desde hace dos mil años en el mundo. La eucaristía es la multiplicación que Cristo nos regala a nosotros, su cercanía y presencia, su palabra, su cuerpo y sangre como alimento. Esta comida eucarística es la que nos impulsa a repartir a los demás lo que somos y tenemos, dones humanos, cristianos, para que todos puedan alimentarse y no queden desmayados por los caminos inhóspitos y desesperanzados de nuestro mundo. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que vivan los corazones de Jesús y de María. Bendecido fin de semana para todos.